Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de Star Wars En esta misión lo que tenemos que hacer es utilizar una habilidad de la fuerza contra un vehículo Ahora os mostraré cómo se completaría esta misión Pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, os recuerdo que os podéis suscribir Ya que de esta forma pues ayudéis muchísimo a que este canal siga creciendo Así que mi gente, a suscribirse y vamos a completar esta misión Bueno chicos, una vez conseguido lo que viene siendo la habilidad de la fuerza Tenemos que dirigirnos a buscar vehículos, ¿vale? Que bueno, pues los vehículos en general aparecen por cualquier ubicación No tienen mucho misterio Y si conseguís una espada mejor, porque así os podéis mover más rápido por el mapa Una vez conseguido lo que viene siendo la espada, pues básicamente buscamos el vehículo Y bueno, utilizamos la habilidad de la fuerza Que en principio no me ha dicho nada que se haya completado Pero, ahí estaría, utiliza la habilidad de la fuerza contra un vehículo No sé... A lo mejor es así, ¿vale? Es así, gente, ¿ok? Tenéis que agarrar el vehículo y mandarlo al espacio, como decía la misión Así que no tenéis que lanzarle ningún objeto Si no se completa la misión, recordad que es por eso que me parece Pensaba que había que lanzarle básicamente algo al vehículo Pero ya es bastante guay, ¿no? Incluso lo podemos utilizar con este camión Aunque el camión ni se ha inmovido, literalmente Así que chicos, nada más Si os ha gustado el vídeo podéis dejar por ahí un pedazo de like Suscribiros al canal Y recordad siempre, en apoyar a un creador Utilizad el código sin sangre Que así, mi gente, ayudáis y apoyáis muchísimo este canal y este contenido Nada más, gente Hasta el siguiente vídeo Chao, chao